A ver, yo en este proceso contra el expresidente Uribe, yo estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. No sé qué tendrá que pasar para yo no seguir. Tal vez será mi muerte, no sé. De pronto, pues lógico que muerto ya, ¿quién va a hablar? Pero si en Colombia no hay la capacidad de investigarlo, de judicializarlo y condenarlo, yo le solicito a la Corte Penal Internacional que intervenga en este asunto, porque esto es un asunto de alta connotación. Es que aquí no son dos o tres muertos. Hemos visto en otros países que por menos cosas han condenado a presidentes, como decir a la expresidente Fujimori, como decir a Berlusconi, que por acostarse con una mujer que menor de edad lo condenaron. Bueno, ahora aquí que hay es masacres, es que estamos hablando de masacres en este país. Y Álvaro Uribe no disparó un fusil. Yo no estoy diciendo que él mató a un campesino. Pero él lideró y propició y fue nuestro referente. Álvaro Uribe donde lo pongan llevará al San Benito de autodefensas. Así se muera, hasta la eternidad se lo llevará. Ahora ya no parece que le tiene mucho respeto, sino que bronca. Ya no parece que le tenga mucho respeto, sino que le parece que le tiene bronca. No, no es bronca. Sino que yo pienso que él debe contarle la verdad a este país. Él lo dijo en una entrevista no hace mucho. Que la paz con impunidad no dura. Pero la verdad es que la impunidad tiene que empezar por casa. Es él el que tiene que dar ejemplo. Es que él, él ha matado también.